Si es cuestión de confesar, vas a preparar café y no entiendo de fútbol Creo que una vez fui un fin, tomé mal hasta el parque y jamás uso reloj Y para ser más franca, nadie piensa en ti como no, no, aunque te de lo mismo Si es cuestión de confesar que ahora no te estés y me dañan los domingos La verdad es que también lloro una vez al ver, se repata cuando hay frío Conmigo nada es fácil, ya debes saber, me conoces bien Y si no está cansado, no es mala que empiezo, te debería que pases nada más Para que sigo yo, me encuentro por una luna de unidad Porque seguir amándome es inevitable Siempre supe que es lo mejor, no hay que hablar de vos Solo empezar por uno mismo No sabrás mi situación, aquí todo está feo, pero no empiezo al respiro No tienes que decirlo, no vas a volver, te conozco bien Yo buscaré que te conozco bien Se lo está cansado, no me ama, no hay un miedo De ver que pases nada más parecido a yo No encuentro por una luna de unidad ¿Por qué seguir amándote? El amor De ver que pases nada más parecido a tu ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!